Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy hoy, hoy, hoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El viso la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió en dos, en dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia de lápiz como Kendo Vamos a pegarnos como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone La escucha no es doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty porque soy fanatic La llaman pa' un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo pa' darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no soñemos, pero saben de mi flow Le gusta el casting, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Me trae un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, saben que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo El Visa la soltó, pero el Gotti la agarró Y en la pista la partió Endo, endo Endo